Estás por sacar un crédito en ANSES y necesitas más información sobre el tema, o ya lo sacaste y tienes algunas dudas. Bueno, en este vídeo, te contaré 7 claves importantes sobre estos créditos. Te hablaré de lo que dice la letra chica, lo que nadie lee cuando firma un contrato. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el vídeo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva emisión. En este canal te ayudo a lograr la mejor jubilación posible. La mayoría de la gente no lee lo que firma y tienen un montón de dudas. Entonces, yo te voy a decir las cláusulas generales de ese crédito que son las que más dudas te generan. Y seguramente varias de las cosas que voy a contar aquí no tenías idea de que se podían hacer. La primera clave es que estos créditos tienen un límite de afectación sobre el haber. Es decir, que no te pueden absorber la totalidad de lo que estás cobrando, sino que tienen un límite. En el caso de los beneficiarios del SIPA, es decir, jubilados y pensionados por fallecimiento, retiro por invalidez, etc. El límite es hasta el 30% del haber tomando el bruto con los descuentos obligatorios. No se toma en cuenta otros descuentos que no sean obligatorios. Y respecto de los beneficiarios no contributivos, como por ejemplo los que son por una PUAM o de una pensión no contributiva por invalidez. En estos casos el límite de afectación es del 20% sobre el haber con los descuentos obligatorios. La segunda clave es, ¿qué pasa si fallece el titular que sacó el crédito? ¿Lo tienen que pagar los herederos? Bueno, no, no pasa eso. En estos créditos se obliga, y esto también pasa con los créditos de un banco, a que la persona que saca el crédito acepte un seguro de vida que está incluido en las cuotas. Entonces, en caso de fallecimiento del titular, si quedan cuotas por pagar, el seguro se va a hacer cargo de abonar el saldo deudor. Los herederos no tienen que pagar ese crédito. La tercera clave es que estos créditos se descuentan automáticamente del haber jubilatorio o de pensión que percibe la persona que obtuvo el crédito. ¿Qué pasa si a esta persona le suspenden o le dan de baja la prestación? Se le va a descontar cuando le den de alta otro beneficio. Ese sería el único caso en el que se puede generar una deuda, porque en realidad, como el descuento es automático, no habría forma de que no te lo descuenten. Pero, por ejemplo, en el caso de una persona que estaba cobrando una pensión no contributiva por invalidez y se pasa a una PUAM, se lo van a dejar de descontar de la pensión no contributiva y se lo van a seguir descontando de la PUAM. No es que hay forma de dejar de pagar. La cuarta clave, y esto es algo que poca gente sabe, es que es posible la cancelación anticipada del crédito. Si en algún momento decides que quieres quitártelo de encima porque quieres sacar otro crédito, puedes ir a ANSES y pedir la cancelación anticipada. Te van a dar un número de cuenta donde tienes que hacer una transferencia o un depósito. Esto está en una resolución de ANSES, la resolución 90 del 2022, que establece esto. Así que esto es una posibilidad para aquellos que quieran cancelarlo anticipadamente. La quinta clave es que ANSES podría ceder el crédito a un tercero. Es decir, si ANSES lo quiere vender a un banco, el banco te va a seguir cobrando el crédito y se tienen que mantener las mismas cláusulas. Cuando hay una cesión del contrato, esto no puede afectar al deudor, sino que tiene que seguir con las mismas cláusulas, los mismos derechos y obligaciones. Pero esta posibilidad existe. La sexta clave es que, ante incumplimiento, está habilitada la ejecución judicial del crédito. Esto es muy importante, porque estos créditos no son solo para jubilados y pensionados, también son para beneficiarios, por ejemplo, de asignaciones universales por hijo o del SUAF. Entonces, puede ser que estas personas un año cobren la asignación y al año siguiente no la cobren. Es más difícil en el caso de los jubilados, porque el jubilado de por vida va a cobrar la jubilación. Pero en los casos de otros titulares puede ocurrir que directamente ANSES tenga que iniciarles una ejecución. Otra clave es que tienen un tope al costo financiero total. Ese tope está establecido en la ley 24241, que es la ley que rige todo el sistema jubilatorio. ¿Cuál es ese tope? Se toma la tasa que utiliza el Banco Nación para los créditos a jubilados, y a esa tasa se le suma un 5%. Esto está también en las condiciones generales de estos créditos. Por último, te doy un último dato que no lo puse entre las claves principales porque puede variar a futuro. Estoy haciendo este vídeo en junio de 2023, pero los montos pueden haber variado. ¿De cuánto es el monto que te da ANSES en estos créditos? Bueno, para jubilados el crédito es de 40.000 pesos, y para beneficiarios no contributivos, por ejemplo, pensión no contributiva por invalidez o PUAM, es de hasta 85.000 pesos. ¿En cuántas cuotas puede ser? Hay tres variantes de planes de cuotas, de 24 a 36 y 48 cuotas. Mi recomendación es que tú averigües. Puedes entrar con tu clave de mi ANSES, hacer una simulación de cuánto te da ANSES como crédito. Y después puedes ir y sacar un turno y asesorarte y tomar la decisión que corresponda. Si el vídeo te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias!